¿Estoy yo? Mángala, reempújala. Serpias, ¿por qué no te callas un rato, por favor? ¿Por qué no me coges la polla, pendejo? Serpias, no son como las 7 de la mañana en tu país. ¿En Perú? No. Oigan, ¿sabían que Serpias va a ir al gimnasio en una hora y media? ¿Qué? Sí, es cierto. Queremos hacer una velada de boxeo en Japón. ¿Qué mierda? Que verdad, que lo vamos a hacer. Yo voy a pelear contra Serpias. Sí, pero ¿cuánto mide estos Serpias? 1,80. Ah. Counter mide como también por ahí nomás, creo. No, 1,90 mide Counter. 1,90 claro, bien alto. ¿Mide tanto? Sí, Counter es altísimo. Es como Kratos. ¿Es en serio? Sí, sí, es bien alto. No mido 1,90, mido 1,84. No, pero sí es alto. Redondeando, creo. Al lado de Duxo parece su papá también ahí. Oye, la verdad, en Meet & Greet estaba al lado de Duxo en Perú y todos los mudos venían y decían, ah, él es más pequeño de lo que pensaba. ¿Todos? No, 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 no. Es que fuera de Duxo es lo primero que piensas. Yo también la primera vez que lo vi es lo primero que... Fue lo primero que le dijo. No lo dije, pero sí lo pensé.